Corea del Norte tiene un plan para lanzar cuatro misiles sobre Japón con dirección a la isla de Guam, un enclave militar estadounidense situado en el Pacífico. El plan militar fue dado a conocer por un canal de propaganda del régimen y no pretende un ataque directo a la isla o a sus bases militares, pero haría llegar los misiles a unos 30 kilómetros de las costas a modo de advertencia. La distancia que recorrerían los cohetes para impactar sus objetivos es de unos 3.350 kilómetros. Los lanzamientos podrían coincidir con los ejercicios militares conjuntos que realizan cada año en agosto las fuerzas militares de Estados Unidos y Corea del Sur. La crispación ha aumentado ante ataques verbales del presidente estadounidense Donald Trump que han sido respondidos con amenazas por el régimen norcoreano. Trump amenazó con desplegar fuego y furia nunca antes vistos si Corea del Norte continúa con el lanzamiento de misiles. El Consejo de Seguridad de la ONU sancionó económicamente a Norcorea con una decisión que contó con el apoyo de Rusia y China, quien ha tenido una posición poco clara ante el conflicto debido a sus lazos comerciales con Pyongyang. Producido por el lanzamiento de los niños, el Consejo de Seguridad de la ONU sancionó el éctricos y el Arqueno del España. Elбito del Cristiano de la ONU sancionó el transporte contra el ciudadano de los que necesitan el poder de la ONU sancionó el